Excelente, quiero aclarar que yo colaboro con una investigadora de arte funerario, ya estuvimos acá hace dos meses atrás. Es interesante porque da un marco, da un marco como de suspenso. ¿Por qué? Porque la muerte para todas las culturas significó mucho, siempre con la esperanza de un retorno. Usted piense que las pirámides de Egipto eran tumbas. Entonces, Petra, yo estuve en septiembre en Petra, Petra es todo un cementerio gigante, son todas tumbas los que están construidas ahí en la roca. Usted piense también que la segunda muestra de evolución del ser humano, que pasa de mono a humano, la primera fue la aparición del resto de un esqueleto, de un hueso osificado. Eso quiere decir, o sea, reparado, ¿no es cierto? O sea, la persona se quebró y alguien lo cuidó para que se volviera a unir. Esa es la primera muestra. La segunda es un enterramiento que hubo en una cueva en Sudáfrica, donde sepultaban o tiraban a un pozo personas y le tiraban objetos que pertenecían a él. Entonces, el tema de la muerte y el cementerio, por el tema de qué hay después de la muerte, siempre tuvo un gran significado para el ser humano. Y luego hay que darle un toque así como de misterio y habrá fantasmas. Usted no sé si alguna vez vio la serie Expedientes Secretos X. Es una de ciencia ficción, pero hay un cartel que tiene uno de los investigadores, que es creyente, porque es una dualidad. Un investigador es creyente, cree en lo sobrenatural, y otra persona es la racional. Entonces, el creyente tiene un cartel que dice, debo creer. Entonces, la necesidad del ser humano de creer en algo, en algo sobrenatural, en un dios, etcétera, etcétera. Fíjese otra cosa. El arquitecto dijo que en la calle principal están las tumbas de las personas más ricas. Bien, el cementerio es la representación de lo que se viven los vivos en la ciudad. ¿Quiénes viven alrededor de la plaza, de la zona céntrica, la gente adinerada? ¿Quiénes están sepultados en la zona céntrica, en los cementerios? O sea, se replica lo que se vive en la ciudad con lo que es en la ciudad de los muertos, porque cementerio significa ciudad de los muertos. Así es. Hay muchos simbolismos en los cementerios. Vemos, por ejemplo, las llamas bautivas que pueden estar hacia arriba o hacia abajo, simbolizando la victoria de la muerte o la victoria de la vida futura, de la resurrección. ¿Cómo están dispuestos o posicionados los ángeles? Si están de rodillas, si están parados con el pie de nudo hacia atrás, etcétera. Y un detalle interesante, a la entrada vemos en la reja y en una cruz unas volutas, unas curvitas, unos rulitos que están puestos ahí. Sí. Originalmente, los negros africanos, los esclavos, disponían de cierto sistema de comunicación entre ellos. Por ejemplo, las trenzas que le hacían a las mujeres, si uno le prestaba atención, como estaba la cabeza y la trencita, significaba la vía de escape de donde ellos estaban encerrados o aprisionados. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo era que había una forma de sincretismo religioso sobre símbolos cristianos. El hecho de colocar esas volutas que nosotros vemos, ahí estaban puestos los dioses que tenían los africanos. ¿No es cierto? Entonces, originalmente, los africanos que trabajaron aquí en el hierro hacían esas volutas alrededor de las cruces, rejas, etcétera. Los guerreros que luego los copiaron no sabían el significado. Le pareció bonito y lo replicaron. Pero, originariamente, es un símbolo afro, africano. Todo tiene su significado. Todo tiene su significado, exactamente.